Más que un amén, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, saciarnos Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, saciarnos Señor. Llénanos más de tu luz, de tu plenitud. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz.